Vamos a Pancho Rodríguez en Telefónica, antes que comenzar el tema de la apuesta, felicitarlo por el triunfo de su país en la Copa América. Pero vamos a ver, Pancho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días contra todo pronóstico. ¿Estás feliz? Sí, hola. Esa voz ha resaqueado. Recién levantándote. Sí, recién levantándote, pero no porque haya salido de fin este pequeño domingo. Claro, imaginamos que estás feliz con este triunfo de Chile, Pancho. Sí, contento, contento. Necesitamos una copa, porque no tenemos nada, nuestra primera copa. Así que feliz por todo. Muy contento. Pancho, y ahora tienes que cumplir este reto que hiciste aquí en el SEG, en el programa. Es que yo creo que hay un malentendido con eso, ¿no? A ver, a ver, ¿cómo fue la cosa? Porque ahora ya aquí la gente ya está buscando el ascensor, el edificio, las cuerdas, el arnés. ¿Cuál es el edificio más alto de aquí? Y mañana en vivo, o el sábado en vivo, vamos a verte. Pero a ver, ¿cómo fue la apuesta, Pancho? Pero escúcheme, lo que yo había entendido es que si es que Perú ganaba... Perú no, pues, Pancho. Perú no, perdón, perdón. Chile, Chile-Argentina, Chile-Argentina. Ahora entendemos por qué es que Perú ganaba, yo como penitencia tenía que ir a lavar el... El edificio. Sí, el edificio. Y ahí yo dije, pero si es que Chile gana, yo le hacía una parrilla para todos. Eso fue lo que dije. Y por eso, y por eso como penitencia, si es que Argentina perdía, y a Milán y las otras chicas iban a cambiar el color de Perú. Ah, o sea, al revés, habías dicho tú. Ha sido un juego de palabras. Sí, vos. A ver, entonces, porque hay un tema ahí de fobia, de vértigo, con el tema de las alturas. Sí, no, no puedo, de verdad, me juro que me desmayo antes de que... Bueno, esa fobia también la tiene Alejandra Baigorria, creo, ¿no? Sí, también, en las alturas, con parte de la misma fobia. Ha tenido bastante pavor. Sí, sí, pero es que, oye, está bien, podemos subir, no sé, tres, cuatro pisos, pero estar afuera... Pero mira, cuando vas con expertos, te ponen el arnés, vas incluso con un paracaídas, si quieres, te trepan ese sensor, los bomberos, ponemos un colchón así, esos gigantes, inflables abajo, por si hay algún percance, y al limpiar se ha dicho. Es más, Alicia o Adolfo te pueden acompañar, claro, sería genial. Mira, la verdad, ya, yo, yo, mira, si quieren... Bueno, ¿qué prefieres, asado o el edificio? Porque también dijiste lo del asado. Sí, no, asado, porque así no podemos conocer, si podemos conocernos todos, po. Ah, entonces, ya, Pancho, está bien, aceptamos lo del edificio, pero te comprometes a cumplir lo del asado aquí en vivo, a traernos un riquísimo asado. Pero claro... Acá una parrilla, ¿no? Van a asaltar todos... Ah, ya, ok, sí, si no, todas las armas contra incendios se van a prender. El asado es chileno, po. ¿Cómo es el asado? ¿Cómo es el asado chileno? Aquí los argentinos, los argentinos van a asaltar ahorita. Está llamando, creo, Carolina Salvatore, y aquí la Piñera está llamando a aclarar eso. El asado argentino, o sea, o el asado a la chilena, yo nunca lo he probado. ¿Cómo es? A ver, ¿hay alguna especialité? No, es normal, una rica, una rica carnecita, un cerdito... ¿Con pebre? Unos choricillos, claro, con pebre. Pero el pebre es para el choricillo, para comer el pan con el choricillo, así que... Le hace chimichurri, amigos, el pebre es como un picadillo, una ensaladita, así como un nodo de cebollitas, con tomatitos y cosas. Claro, el pebre chileno, el asado chileno, todo. Pancho, pero lo que sí has ganado es lo que le propusiste a Yamila y a Carolina, de que se tiñan el cabello de negro. Oye, sí, sí, porque si es que perdía a Chile yo iba a ir a lavar. Te juro que yo cumplo mi promesa y yo iba a lavar ese edificio aunque me desmayara. Ah, y aparte Lucas de Rubio, ¿no, Pancho? Sí, sí. Qué complicado hacer eso. Y Lucas tenía que ponerse el pelo blanco. ¿Cuándo vas a hacer cumplir esto, Pancho? Queremos saber la fecha. Claro que el asado ya está aquí, el domingo viene. Pero no carne de caballo, ni de perrín, ni de gano. Tiene que ser picaña, así, angus. Y acá somos un manchón, ¿ah? Todo el canal se ha apuntado. Acá la tota come un montón, ¿ah? Aquí ya. Aquí en un estómago sí conoce a la tota, Pancho, así que sabe cómo come la tota. Come un montón. Yo conozco ahí a los cámaras. Pero vas a necesitar un ayudante, sin duda, alguien que te vaya pasando los condimentos, que te ayude a prender el fuego. Alguien que le alegra el corazón. No del amor, sino del fuego de la parrilla. Qué mejor que Alejandra, podría venir a echar un poco de aire al carbón. Sí, va a estar ahí, va a estar ahí. Perfecto, Pancho. Te tomamos la palabra, entonces. Ya, pero ustedes digan cuánto. Perfecto. Cerrado, entonces, mira, hemos hecho el hombre de palabra, chileno de palabra. Entonces va el próximo, ¿qué? Domingo. ¿Sábado, mago o domingo? ¿Cuándo vamos a traerlo? Bueno, ya lo coordinaremos, ya lo coordinaremos para que pueda estar aquí, ¿no? En el asado. Pancho, bueno, entonces, muchas gracias por atender la llamada a esta hora de la mañana. Y ya está cerrado, entonces ha confirmado Pancho Rodríguez. Entonces, ¿no? El asado por esta apuesta ganó Chile y, bueno, y Yamila va a tener que cambiar de look. No sé cómo va a quedar. Efectivamente, estamos aquí con la curiosidad de cómo queda Yamila Piñero. Y nosotros también felices de probar el asado que nos trae Pancho. Muchísimas gracias, Pancho. Buen día. Oye, gracias a ustedes. Que lo pasen muy bien. Un besito para todos. Gracias, muy bien. Bueno.